Pues mire, es que la verdad que es que es muy fuerte, es muy fuerte. Yo creo que yo ya he ganado la vida, porque mira, es que lo de OT, lo de OT era fuerte y OT ha estado muy bien, pero ahora, ahora yo ya he ganado. O sea, RuPaul, nena, RuPaul, que RuPaul me ha contestado a mí por Twitter. RuPaul, la super drag del mundo, que me ha dicho que me vio en la gala anterior. Y que bueno, me ha dicho, atención, que soy gorgeous, gorgeous, idiomas querida, que eso es mi casa y dicen que es maravilloso, gorgeous. Así que nada, yo aprovecho el chat de hoy, le quiero mandar un mensajito, pero no lo voy a hacer solo. Pero a mí me van a ayudar los chicos, así que tú estás atenta porque esto va a ser muy fuerte. Y bueno, ponme la peluca porque voy a tener que subir en breve. Maravilloso. Uy, muy bien, me ha encantado. ¡Esto es una fiesta! Hola, RuPaul. ¿Siguen abiertas las audiciones para Drag Race? Te vi anoche en la tele en España. Maravilloso. ¿Qué nos falta ya? Porque después de esto, ¿qué hacemos ya? Podría ser Cher, podría ser Whitney. Hola, chatines y chatinas. Después de la bonita gala que hemos tenido esta noche, aquí me tenéis sola y abandonada. Los profes se han pirado y Ricky, Ricky lleva en maquillaje desde las 10 de la mañana. Solo repite, RuPaul me ha dicho, es que RuPaul me ha contestado, es que RuPaul pa' aquí, es que RuPaul pa' allá. Está pesadísima y yo no sé, ¿ahora qué estará tramando? Bueno, yo lo voy a esperar aquí porque esto yo no entiendo nada. Me vais a perdonar, pero estoy un poco descuajeringada después de la gala de hoy y descuajeringada también después de ver los mensajes que nos enviáis. Que nos enviáis unos mensajes de un calibre. Claro, llegan estas horas y os pensáis que aquí no nos ve nadie y están súper, pero un nivel, están superados. Es que si yo, con quién, a quién matarías tú, con quién, tararí que te vi el otro. Mira, mira, os voy a poner un ejemplo, a ver si aquí lo podemos ver. Hola, por ejemplo, Palomo, que jueguen al juego de decir a quién matarías, a quién te, tararí que te vi, o con quién te casarías de OT. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Estamos en una televisión pública, hijos míos. A ver, otro. Mi pregunta, ¿quién se ha tirado más pedos de momento en la academia? Tengo que deciros que antes de irse a Plató he subido para desearle suerte y me han pedido que les hiciera una foto. Se han puesto todos juntos y alguien se ha tirado un pedo en toda mi cara, que lo sepáis. Hay preguntas muchísimo peores. Por ejemplo, ¿puede Miki besarse con Carlos? Pregunto. ¿Esto qué es? ¿Otra peor? A ver, quiero tener sexo con Damien y Miki a la vez y que me cante el al oído. Todo esto lo estoy leyendo porque ellos no están, porque esto no se les puede presentar a ellos. ¿Estamos locos o qué? Yo os recomiendo cosas un poquito más de otro nivel, un poquito más, no sé qué, porque por ejemplo lo máximo que podríamos hacer, a lo máximo sería esto. A ver, ¿quién crees que tiene el mejor culo en la academia? Pues esto, vuestros deseos son órdenes y nosotros lo que vamos a hacer hoy es el juego del culo mejor de la academia. Le vamos a poner su banda de mejor culo y todo, que ya sabemos que algunos ya... Oye, 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 oye... ¡Ahí eres lo mejor de la noche, Riki, por favor! ¿Por qué? Eres muy fuerte. Yo esto es lo que necesitaba, como te escoñes... No, ojo, cuidado, estos son 15 esguintes por segundo, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Qué guapa estás! ¡Push, push! Pues sí. Ven, ven conmigo. Mira, se han dejado unas sandalias aquí, me cago en la leche y me he subido la bolsa negra para llevármelas. ¿Es de quién son? Pues no lo sé, pero de pie pequeño. Eso es pie pequeño. Oye, esto, yo cada vez voy a más, ¿te das cuenta, no? Cuando acabe el último chat. Sí, cuéntame lo de RuPaul, que yo no estoy muy... ¿Tú sabes quién es RuPaul, no? Hombre, claro que sí. O sea, RuPaul, la superestrella drag del mundo mundial, o sea, es muy fuerte esto. Pues RuPaul, que... Cuéntate que vas a descansar, me encantan estas medias. Pero es que son ideales, me las han traído abajo, la veía para elegir. Pues mira, RuPaul nos vio otro día en el chat. Bueno, te vio a ti y vio una cosa con barba. Es verdad, pero bueno... Un gnomo. Se fijó en el más drag de los dos. Y yo hice la tontería de escribirle por Twitter y me contestó y que nos vio y que le parecía gorgeous. Entonces yo voy a aprovechar el momento para postular al talent del drag race, que es lo que hace alguien en Estados Unidos. Que buscan a la superestrella drag del año. ¿Y tú quieres presentarte? Pues yo sí. No sé. O lo hacemos nosotros o me presento. Oye, ¿eso es lo que te iba a decir? ¿Por qué lo hacemos nosotros sin esto y lo presentas tú? Pues me encantaría. Hoy podemos hacer como un poquito, como una pincelada del drag race con los chicos con un concurso que podemos hacer de desfile de tacones. Vale, pero yo te pido, por favor, que nadie se haga un ambiente porque es lo que nos falta. Yo les enseño un poquito cómo va el asunto. Hacen un desfile de tacones y la gente desde la web de rtv.es va a votar a la persona que mejor desfile con tacones. Y el premio, atención, es acabar así de puerta como yo. Yo le transformo y así. ¿Lo maquillas tú? Lo voy a maquillar. Dios, lo ideal. Y luego, bueno, aún así que la gente en casa, no sé de dónde estoy hablando, al mundo, ¿no? Allí. Allí, vale. Porque se te está viendo todo el papo. No hay papo, no hay nada, está todo para adentro. Qué finura yo así, ¿no? Que la gente desde casa, que no se me olvida a mí con la mamarrachada, lo de la caja muy fuerte, que lo vamos a abrir, que mandéis vuestros mensajes también. Todo por las vías de siempre. Por cierto, las preguntas que hicimos en aquel primer chat de la pizarrita de que rápido todo, que era muy divertido, también manda preguntas rápidas, que las contestaremos a todos. Y que una cosa es muy importante, enviad vuestros vídeos durante la semana, porque enviáis los vídeos el mismo día y nos colapsáis las redes sociales. Oye, Carlos, ¿qué hace? Hablando de redes. Claro, la envía hacia la luz. Por cierto, Carolina ha sacado un libro que estoy esperando yo. Que a ver si lo regala. Carolina, tu libro. Ya, olí. ¿Qué? Oye, que sí, que ya voy. Es que de verdad, entre el Twitter y la vida no me da tiempo. Pero sí, sí, el amor que me olvida mi libro ya lo traeré. Escucha cómo ha ido. Me encanta lo de la chat y cueva. Me gusta muchísimo. Sí, sí. Parece otra cosa, pero bueno, está bien. Anímanos, hija. A ver, el Twitter, pues a ver. Ha echado humo, ¿no? Pues un poquito, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, vamos a ir repasando cosillas. A ver, África, la verdad es que lo ha hecho muy bien, ha actuado como una diosa y es una pedazo de artista que vamos a echar de menos un montón. Y también hay que recordar a la gente que esto es un concurso y que cuidemos a las personas como nos gustaría que nos cuidaran a nosotros también a veces. Que se nos va un poco de las manos, por favor, un poco de cordura. Y ha dicho un chico en Twitter que África cuando estaba tumbada en el suelo la actuación y cuando se levantaba parecía como cuando te acordabas de que tenías que llevar la cartulina al instituto, ¿sabes? Pues un poquito eso. Luego, por ejemplo, Dabe, pues eso, que ha demostrado que es camaleónico y que puede hacer diferentes actuaciones y ha salido, bueno, ha estado ahí entre los nominados, pero bueno, al final se ha salvado. Así que, para adelante, a ver si esta semana ya sube top arriba. A ver, Marta y Alba, han comentado cosas de la actuación, pero hablemos del vestuario, ¿no? Bueno, ha despertado diferentes opiniones. Dice Jano que una va del secreto de Puente Viejo y la otra de After. Y otra dice que es como mezclar pepinillos y chocolate, que bueno, tampoco lo he probado, así que tampoco sabría decirte si eso no está bueno, ¿sabes? El secreto de Puente Viejo. No, no, esa era el secreto de Puente Viejo, la escena además de Paquita Salas, temporada 2. Sí, sí, soy muy fan de ese momento. Sí, sí, o sea, bueno, ya me voy a haber untado yo lo que ha acontecido en Otero, tal cual. Así que bueno, y lo tengo que decir, una miradita piden ahí que se podían haber echado, que lo tengo que decir, que estaban diciéndolo todo el rato en Twitter y yo, pues eso, yo no me callo. Luego, Carlos y María también lo han hecho muy bien. Y en Twitter dice, Bidi y Alba, cosas como, haced lo que queráis con mi cuerpo, Carlos y María, ¿sabes? Porque la gente cuando lo da todo, pues lo da todo lo que tiene, es así, a más no poder. Luego, Noelia y Feimus, pues la gente está de acuerdo en que son las mejores voces, de las voces más potentes de la academia y esto es así. Y bueno, la diversidad de opiniones, es un poco entre los que dicen, me quito la peluca, la lanzo a parla, la recojo, no sé qué. Y hay gente que dice que le ha aparecido un cuadro. Entonces yo hago la media y dices, yo me quedo con que la peluca la lanzas a, bueno, pues un poquito. A unos metros, ¿sabes? La tiras. Sí, la tiras así como con fuerza y con rabia. Bien, bueno, Miki Joan, a ver, complicado, ¿no? Pero bueno, los fans de Muchachada Nui, esperábamos también un poco que cantaran, vamos Roberts a la bailar, que tú lo haces, fenomenal. Esto la gente que ve a Muchachada Nui no lo entenderá y quien no, pues dirá, esta chica está fatal. No, yo te entiendo. Gracias, qué bien, qué alegría. Entonces, bueno, quitando esto, pues los quieren muchísimo en Twitter, pero la canción, pues a ver, regular. Pero bueno, no pasa nada, para adelante con la vida. Mira, Sabela y Marilia, lo primero, como dice, solo rules, ojalá alguien mirara como, o sea, ojalá alguien me mirara como Mame mira a la campanilla bífida de Sabela, porque eso era increíble. Los gustos de Mame. Sí, sí, bueno, cada una tiene lo suyo aquí, no juzgamos nada. Sus preferencias. Y luego, pues bueno, la gente está fascinada con ellas porque lo han ultra petado y la gente dice que están infravaloradas, así que para dejar de infravalorarlas hay que empezar a valorarlas, punto, y pa'lante con todo. Y luego, Julia, pues es que ya no es la peluca lo que dicen que se les cae, dicen que lo que se les cae son las bragas, o sea, ese es el nivel ya con Julia, porque bueno, pues oye, lo ha hecho muy bien. Y eso que esta mañana estaba sin voz, eh, Julia. Ya, 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 o sea, ha remontado como una señora. Y bueno, pues eso ha sido un poco todo. Ricky, yo, no sé, yo desde que te contestó RuPaul, ya no vas a ningún sitio sin peluca, entiendo, que esto ya es un poco así. No, no, eso es un escándalo. Escúchame una cosa, él está así porque le ha contestado a RuPaul, a mí Alejandro Sanz me contestó un tuit, bueno, no, me envió un tuit. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llevar a un partido? Cada uno feliz. No puede ser. No, yo sigo pensando a ver si algún día viene, pero me hace mi pudo caso y tampoco quiero hacerme yo la pesada, que al final va a pensar, esta señora está enferma. Uy, la media espera. Ay, yo quiero que venga Rafael, pero aquí, porque si no hay un comentero. Tienes algo que decir de la encuesta, ¿no? Sí, tengo que decir que la encuesta de hoy creo que, bueno, va a abarcar un poco antes y un después en la historia del chat, porque, hombre, vamos a ver, o sea, la carrera de tacones, vamos a ver aquí quién desfila mejor con tacones y eso pues no ha pasado. En la televisión española no ha pasado, ya te lo digo, que tengo yo el censo y eso va a ser pues una cosa épica. Es así. Ojo, cuidado. Pero la encuesta, ¿dónde está? Ah, en la web de televisión española. Ah, importantísimo. Eso es. O sea que, pondremos el link y todo eso y es súper fácil, o sea, estará pasando por aquí y si no, pues es en rtv.es. Eso es. Si no me equivoco, es eso, rtv.es barra otchat. Tiene sentido, en realidad, si lo piensas. Yo, sí, no será, ¿verdad? Otchat. Y los torres en la cocina, no. Tampoco. No, eso es. Otchat, que somos nosotros. Y ya está. Y luego, que es lo de la caja súper fuerte, no dejéis de mandar mensajes para los chicos y también para nosotros. Ojo, cuidado, para el Ricky, para la Noe y para mí. Ah, sí. Porque yo te cuento, Mari. Hombre, ¿aquí se va a mojar solo ellos? No, no. No, 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 no me vas a decir a mí que no se moja. Bueno, la verdad es que tú para estar en la gala 3 ya estás un poco de ácter, ¿eh? No, yo no sé. Tenemos a alguien en la puerta que está en... Yo no sé ni cómo nos vayas, ¿vale? Luego nos vemos. Tú no te esperas. Gracias, Caroline. Que yo voy a mi ritmo. Bonita. Cuidado, espera. Cógete del brazo, no te mees coñes viva. Pero es que eso es muy alto, ¿eh? Es que tú ya eres alto normalmente. Yo también, ahora que soy como Dave. Ah, pues ahora lo quiero ver ahora. Eres un poco como Arnau, ahora, ¿eh? Como mi marido. A ver, chiquitines. Adelante. ¡Ay, Sophie! ¡Hola! ¡Ay, ella! Señoras y señores. ¡Ay, por Dios! ¡Qué bebé! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bebé! ¡Qué bebé! No, 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 no. No os voy a dejar ninguna bronca. Sí, te lo juro, ¿eh? Hola, mami. Hola, mami. Me encanta. ¡Hola! ¿Qué puedo pasar así? Ya, ya, ya. Pero si las brazos no veo pimienta. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Mira, vamos a hacer una cosa. Os vais a ir a animaros un ratito con Ricky. ¡Madre mía! ¡Ay, qué mal! ¡Yo me voy a llamar! ¡No! ¡Está rima! ¡Bien! ¿Qué toca al culo de una cocina? ¡No me loco! ¡Hola! ¡Así lo puedes seguir! ¡Me he equivocado! ¡Es que estoy sin mentir! ¡Es que yo lo sé! Ya, ya, ya... ¡Ya está hecho! ¿Vale? ¡Sí! ¡Hasta la cara! ¡Mmm! 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 ¡Ya! ¿Estás bien? Venga, chicos, iros para la sala de ensayo... Ahora hablaremos, mañana hablaremos... ¡Venidse conmigo! ¡Madre mía! ¡Suéltate, mi vida! ¡Me quiero mucho! ¡Iros para la sala de ensayo! ¡Va! 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 Y entonces, antes de que se me olvide, yo lo que voy a hacer va a ser entregarte un pendrive donde están todas tus fotos. ¡Maravilla! A partir de ahora tus redes sociales las vas a llevar tú, ¿vale? Y que sepas que hay mucha gente que te ha enviado mensajes, ¿vale? Y vamos a ver unos cuantos. Vale. Mi pregunta es para África. Me va a dar mucha pena que te hayas ido. Espero que te vaya genial fuera. ¿Estás satisfecha con tu tiempo en la academia o entraste pensando que ibas a llegar más lejos en el concurso? Hombre, yo creo que todos pensamos, yo creo que todos pensamos o queremos al menos llegar hasta, no hasta el final, pero gastar más tiempo o de la mitad para arriba. Pero claro que estoy satisfecha con mi tiempo en la academia, aunque sea estar una semana aquí ya es un regalo súper grande. Entonces... Eso. Vamos con otro. África, que sepas que te he estado votando toda la semana. ¿Cuál crees que ha podido ser el motivo de que te haya sido tú? A mí tu actuación me ha encantado. No dejes de currártelo. A ti y a los profes también les ha gustado mucho. Pues no sé cuál ha podido ser el motivo. Yo he puesto todo de mí y lo he disfrutado un montón. Está súper cómoda y lo he hecho lo mejor que he podido. Ya lo que haya decidido la gente, Dave es una persona maravillosa, como todo el mundo sabe. Entonces era muy complicado, yo creo. Sí que era complicado, sí. Nosotros teníamos el corazón partido total. Pero en fin... África, ahora que ya puedes, mojate. ¿Con quién te ha gustado más trabajar de tus compis en la academia? Y de los profes también. ¿Qué clase te ha gustado más y cuál te ha gustado menos? Mucho ánimo y espero que tengas mucho éxito fuera. Es Dani de Alcoy. A ver, como Dani ya sabe, con la persona con la que más me ha gustado trabajar es con María, evidentemente, claramente. Y de los profes, la clase que más me ha gustado ha sido las de Mamen, que eso vale oro. Y las de Sheila, que me encantaba, me lo pasaba yo con los bailes, maravillosa. Maravillosa. Y la que me ha gustado menos es que el fitness yo lo llevo muy mal. Tú y María el fitness lo lleváis un poquito malamente. Entonces ya al final he empezado a coger el gustillo. Pero así en principio hay un poco de drama. Y además es que es muy pronto por la mañana. Sí, es que muy temprano no. ¿Dónde vamos tan temprano? A dormir. Anda, no puede ser. ¿Tenemos más preguntas? Hola África, ¿qué es lo primero que vas a hacer nada más salir de la academia? ¿Qué te ha costado más levantarte las mañanas por hacer fitness con Magali? ¿O estar las semanas que llevas ahí dentro sin chuspar? ¡Chuscar, que me veo! Vale, lo primero que voy a hacer nada más salir de la academia probablemente sea comer. Comer algo rico, de esas cosas guarras que me gustan a mí, como una buena pizza o algo de eso. Eso yo creo que es bueno. O una hamburguesa. Sí. Y llamar a todas mis patatas del mundo. Y tu móvil. Y coger el móvil. Que en verdad no tengo muchas ganas, ahora que lo pienso. ¿Y qué me ha costado más? Claramente el fitness con Magali supera cualquier cosa que me haya costado en la vida. Porque yo no me había movido el sofá nunca. Entonces eso ha sido lo más complicado. Ay, mi niña. Para África, has estado espectacular, has hecho muchísima justicia la canción. Por tu paso por la academia, ¿cómo crees que se te recordará con el paso del tiempo? Yo creo que como la reina del twerk. Un besazo. Lidia de Getafe. Bueno, Lidia, lo de la reina del twerk es demasiado. Pero bueno, ¿cómo creo que se me recordará con el paso del tiempo? No sé. Seguro que hay alguna frase mía, de esas que repito todo el rato. Cariño, cariño. Que yo creo que es eso. Pero vamos, ha sido poco tiempo, pero ya me imagino que alguien habrá dicho porque me recordarán. Yo no lo sé. Lo descubrirás, ¿no? Sí. A ver, ¿qué más tenemos? África, no le puedo creer que te hayas ido. ¿Te habías llegado a haber ganado el concurso? Porque yo sí, repesca África. No empecemos con las respescas, ¿eh? Que a mí no me da la vida. Las respescas. ¿Te habías llegado a haber ganado el concurso? Evidentemente no, porque en el momento en el que yo vi mis compañeros dije, hasta luego, Mari Carmen. Real. Entonces, evidentemente, esa situación no había pasado nunca. Pero bueno, que no es ni bueno ni malo, que es lo que es y ya está. No pasa nada. Vas a ver un vídeo ahora que te han hecho tus fans de momentos tuyos en la Academia. Bye. No pasa nada. Bye. que guay me muero de amor es que la gente que hace estas cosas es como me parece tan heavy que me dediquen su tiempo en hacer esto me parece precioso muchísimas gracias a todas esas personas maravillosas que han hecho eso es precioso me muero de amor es súper chulo la verdad es que está muy bien vamos con otro vídeo nos vamos a inflar a Xochitl y yo te estoy preparando la ciencia de bienvenida a mi casa y yo estoy calentando para bailar reggaetón contigo y yo y yo yo estoy preparando para allá de los conciertos sobre los castings lo has hecho genial siendo tú misma estamos súper orgullosos de ti y esto es desde el principio para nosotros siempre se nos gusta la verdad tu madre y yo estamos de cerca por cierto te queremos patata ay mis amigos mis amigos y mi papi y mis primas que bueno ay que me muero de amor de verdad que ganas tengo de verles vamos a ver el último mensaje que podríamos decir que es un resumen de lo que queremos transmitir para África título no te vengas abajo todos confiamos en ti y en tu capacidad vocal eres única con tu personalidad y cantando mucho ánimo muchas gracias todo el equipo nos adherimos a este mensaje muchas gracias bonita mía gracias queremos que que dejes un mensaje a alguien que es especial para ti sabemos que es María y nos gustaría que fueras a la cabina y te encierras allí y le dejes un mensaje para ella ¿de acuerdo? nosotros mientras tanto lo que vamos a hacer es os acordáis que la semana pasada teníamos la caja súper fuerte y venga a sacar kleenex y kleenex y kleenex porque aquí lloro hasta el tato yo estoy dando vueltas porque ya no sé a qué cámara tengo que mirar y pues esta semana no va a ser menos y me gustaría a mí saber a quién vamos a sorprender con la caja súper fuerte y me gustaría que me gustaría que me gustaría No, todavía no. Todavía no. Yo voy a explicar por qué hemos traído tacones. Es un poco spoiler porque ven su nombre con unos tacones. Pues ya saben que son para ellos. ¿Qué ha pasado? Os voy a contar lo que ha pasado. Hay una drag queen en Estados Unidos que es muy fuerte ella, que se llama RuPaul. Pues resulta que RuPaul vio el chat de la semana anterior. No me lo puedo creer. Yo por aquí ya os pintas, ¿eh? Como la barba y la pelusa. RuPaul vio el chat de la semana pasada. Se me eriza la piel. Entonces, sí, sí. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer hoy aquí en el chat va a ser un desfile de tacones. ¡Oh, hay tacones! Pues desfile de tacones. Todo el mundo... Es que eso me encanta. Flipi. Eso. Vale, entonces, vamos a hacer desfile de tacones. Y luego, esto lo montaremos a una encuesta que la gente votará quién lo ha hecho mejor de todos vosotros. Y el ganador o ganadora se vendrá conmigo porque le haré una súper transformación así con la cual estoy yo. Él va a maquillar a quien gane. No, ya estamos. Un cuadro flamenco. ¿Tú qué pueden ganar? Tienes que hacerlo muy bien. ¿Quién quiere que yo le maquille? ¡No! ¿Quién no quiere? ¡Aaah! Quiero que me gustan los que no quieren. Espérate lo que te digo. ¿Qué? ¿Cómo empezamos? Pues a ver, a ver. Carolina, ¿qué me cuentas? Vamos a la cantadora, que nos lo va a contar. Oli, ¿dónde estás, Caroline? Espérate, que voy a girar esto. Imaginadlo que no vemos. Oye, ¿por qué no hacéis una cosa? ¿Por qué no os sentáis ahí? Sí, ponéis para allá, como os he dicho yo antes, que no me has hecho ni caso. Hola, Carolina. Hola, ¿qué tal? Hola, Caroline. Sentaros en el suelis. ¡Guapa! No sé cómo voy a sentar. Vamos a ver, cuéntanos, hija mía. Pues oye, la gente está bastante encantada con esto de que vayan a hacerlo de los tacones, te lo digo. Ya hasta están pidiendo una gala con las canciones de Divine, de RuPaul, de Kika Lorace. Pues podríamos hacer una gala de drag. Pues oye, o un chat, o un algo, una, yo qué sé. ¿Puedo decir una cosa? Una grupal de chocas genial, no sé. Quiero contar una cosa. En mi lista de 15, entregasteis la lista de 15 del casting final, ¿no? Estuve a punto de poner una canción de La Prohibida. Oh, guay. Gran Drag Queen. Pero no la puse. Pero habría sido un gran momento. Baloncesto, temazo atemporal. Claro que sí. Oye, pero vosotros, ¿qué os pasa hoy? Venga, estoy que... Estamos muy mariconas, hay que regalar. No, no, no. Ya está bien, venga. Bueno, pues eso, que la gente va a poder votar al ganador de la encuesta. Ya han visto ahí atrás que hay como un atril y unas cosas que ya, bueno, pues ya se han olido un poco de que va a ir el tema. El tema de... Bueno, eso es, lo del culo más sexy que estáis ahí, maravillosas. ¿Lo hago? No, no, claro. Ahí está. Pero esto es una pregunta que nos han hecho a nosotros, tú lo sabes, ¿no? O sea, la gente nos envía preguntas muy locas. Y una de ellas es saber cuál es el culo más sexy de la academia. Correctísimo. Así que, ¿quién será? Sorpresa absoluta, ¿no? El mío. Fíjate, no sé, no sé. Así que, bueno, cualquiera puede participar. No, Ricky, yo es que estoy muy lejos para meter el culo ahí. Igual no sé si cabe. No sé. El mío, no. Luego ya buscamos una alternativa tú y yo. Sí, yo qué sé, un estadio o algo, ya vamos viendo. Qué tonta. No lo sé. Pero bueno, eso, que la gente está con muchas ganas de veros desfilar con los tacones, así que, pues nada, ponerse. Y luego ya voy a repetir bien esto, que es rtv.es barra televisión, barra ot, barra chat. Para que vote la gente. Cuántísima barra. Eso es lo que quiero yo, una barra. Bueno, estamos todas muy bien, ¿eh? Mensajes para nuestros chicos. Eso es. Ay, adiós, Carolina. Claro, por eso yo no. Perdón. Es que, o sea, estoy automata yo hoy, ¿sabes? Estoy en un punto que ya no puedo yo de peso. Adiós, amor. Yo te quiero, cariño. Adiós, cariño mío. Vale. Es que yo no... ¿Cómo estáis? Ay, ya está. Bueno, aquí hay... Así de tirón. Con una pera. 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 Enhorabuena, que nosotros no somos Martínez Arepejo, que te comemos los huevos a ti, ¿sabes? Hola. Te comemos los huevos. Te comemos los huevos. Te comemos los huevos. Te comemos los huevos. Te comemos los huevos, ¿qué te comemos los huevos? Yo dije, Antonio, ¿te comemos los huevos? Es verdad que lo dijiste. Lo dije. Uy, qué fino él. Son amigos tuyos de... Vamos, a ver. Mira, voy a ir para allá. A ver, el de la guitarra... Indíquenos. El de la guitarra es mi mejor amigo, David. David. Luego ella es Eva, que es una de mis mejores amigas también. El Ale, el Grille, el José. ¿El Grille? Que son gente... Se llama Grille, se llama Cabra. Muy fan de bichbal, por cierto. Y son los papitas liñá, son las gente con las que yo canto todos los jueves. Son mis amigos, son... Mi gente. Perfecto. Muchas gracias por enviarnos este vídeo. La fe de teléfono. Te lo has puesto el año que viene. Qué harto, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Angelillo. Otro mensaje, me dice Ángel. El hacedor de estos bonitos programas. Este mensaje va para Joan. Joan, léelo, cariño. Tienes un talento increíble y una personalidad preciosa. A pesar de lo que pase en las galas, no te desanimes. Vale muchísimo y te queremos un montón. El talento de una persona no se mide por el error que cometa en una gala, sino por el esfuerzo y dedicación que le dedica a su trabajo. Siempre fuerte. Joan, te quiero. ¿Cómo estás? Bueno, asimilándolo un poco, la verdad. Pero bueno, he venido aquí a concursar y a darlo todo y sé que es una de las cosas que se pueden dar. Entonces, a tope, a intentar salvar con mi nueva canción. ¿Has pensado qué canción vas a cantar? Sí. ¿Cuál? The Pair I Made de Alan Stone. Una canción que me encanta, que la voy a disfrutar un montón y la voy a compartir con todo el mundo. Muy bien. Bien hecho. ¿Hay otro mensaje para ti? De por Dios. Chat. Uy. Nurieta Nurisha. Sí, quién es, sí, quién es. Amigo mía. ¿Es amiga tuya? Sí. Ah, pues lea, señor. Sabes que puedes con todo esto y más. No te derrumbes ante nada y seguir luchando hacia lo más alto. Para todos los que te conocemos, eres nuestro ganador desde hace mucho tiempo. Gracias. Gracias. Alegra mucho que la gente que está ahí fuera te anima. La verdad. Estoy muy contento. A ver, ¿tenemos algún mensaje más? Creo que hay algo para Damián. Dami... ¡Uy! Dame algo. Damián, qué injusto que te hayan nominado. Para mí ha sido tu mejor actuación. ¿Te ha parecido merecido? ¿Qué? Sí. ¿Estás sincero? Sí. Sí. Yo creo que sí. Ha sido merecido. Pues a mí no me ha parecido que sea justo. ¿No? No. Te lo digo. Yo siento que sí, porque sé que puedo hacer mucho más y no lo hago. Pero lo hago porque yo no consigo salir de mí. Pero no sé. No me siento tampoco tan mal, porque voy a... Voy a cantar... Estoy bien de ánimo y me sorprende y me alegro mucho. Ya, a mí también. En la siguiente gala voy a cantar con lo que yo vine aquí. Y lo voy a hacer de la manera con lo que yo vine aquí. ¿Qué canción cantarás? Give Me Love de Chiran, que te la canté a ti en la primera canción que te canté cuando decimos lo de los 20 segundos esos. Y es la que siempre toco a la calle. Es una canción, una de las primeras que aprendí con la guitarra, con la que conocí a mi novia. Es una canción que tiene un montón de rollo y tengo muchísimas ganas de que me enseñen como... ¿Es esta? Que me enseñen la profesora a cantarla bien y no sé, y quiero cantar esa canción. ¿Querrás acompañarte con la guitarra? Sí. Ya se lo pedí a todo el mundo, porque si no, no la canto. Perfecto. Muchas gracias. Vamos con otro video. Muchas gracias, Paloma. Damion, otro. Damion, solo quería decirte que con eso has sido la mejor acción de la noche y que me siento orgullosa de ti, porque has conseguido romper un poco más esa barrera que se está ahogando y lo has conseguido. Has creído en ti y hoy lo has hecho increíble. Siento que no lo... Ay, me perdí. No lo hayan valorado más. Por favor, quiérete. Cree en ti, confía. Te lo dice una tía que es súper insegura, con mil miedos y que se quiere poco. Pero se puede. Y tú puedes demostrarlo y ser aún más la hostia. Te queremos, Damion, y tu voz es mágica. Créetelo, ábrete y disfruta. Muchas gracias, Paloma. Este mensaje me gustaría que os lo aplicarais cada uno de vosotros. Sí. Por favor. Muchas gracias, Andra. Vale. Hay un vídeo para todos vosotros. Estad atentos. Sí, sí, chico. Y aquí me tenéis enganchada otra vez. El problema que hay aquí es que todos caéis bien como expulsar a alguien. Si os quiero y cantar hasta el amanecer, Natalia y su rollo no se engancha. Su pelia sorprende cada gala. A Frida ve son necesarios, no queremos que haya un expulsado. Sabela y Marilia López están esta semana en la gala. Miqui, Miqui, María y Joan, canten lo que canten, siempre enamorarán. La voz, Saul, que nos gusta de Alba, también transmite lo que canta. Marta canta y todos se callan, Julián y hace apellido a Gaga. Vemos desde otro lugar, carisma de Carlos al cantar. Y es que todos sois guay, de este programa yo no me voy a bajar. ¡Vamos, Selina! ¡Qué fuerte! ¡Poste directo de OT 2019! ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Selina, Selena, Selena! ¡Necesito a ti! ¿Por qué nadie nos pone canciones como tú a mí? ¡Selina, Selena, Selena! ¡Necesito a ti! ¿Por qué nadie nos pone canciones como tú a mí? tenemos los mensajes vamos a abrir la caja fuerte abrimos la caja que no la abrimos que esto es un drama es un drama tener que caminar con eso que yo no sé cómo no te matas pero cuántas cosas hay aquí espérate que yo encuentre esto madre mía no encuentro lo que buscó allá lo encuentro ya lo veo ya a ver es que esto como la calidad de atención me vas a pedir en matrimonio que sea precioso vale voy con lo primero eh esta clave de sol es de alguien esto a ver esto parece como esto parece como algo de magia o algo mira fijamente la clave y dice algo esta clave de sol vamos tanta parafernalia para que me digan no me no a ver por favor chicos bueno no a ti te suena a mí mía no a ver yo tengo una pulsera mía de la clave de sol pero no tienes no sé por la meta era una pulsera la meto en el joyero y yo creo que alguien en un vídeo no a lo mejor no lo explica no digo yo a ver a ver hola amor hemos querido regalarte este colgante que es una clave de sol para que te sirva de amor y tú durante esta experiencia para que te de fuerza confianza en ti mismo para que nos lleves contigo y de verdad te des cuenta de lo mucho que te queremos y te estamos apoyando aquí fuera que te echamos mucho de menos tenemos mil ganas de verte y nada que te estoy esperando espero que te guste ahora entiendo yo lo que le pasa a mí ahora entiendo yo lo que le pasa a mí yo lo que tiene es una añoranza grande grande te quiero hay otra cosa hay otra cosita más también es para ti eh o sea te lo enseño está aquí con el damion y words fail music speaks idiomas a mí no me hables el idioma y menos a estas horas de la noche hay otra cosa la 2 de la mañana hay otra cosa abre la caja la caja la fruta hoy por dios venga hoy que duro está esto a ver la tengo esto es hay un montón de cosas hay un montón de cosas y luego volvimos a la mitad voy a estar listos y las que luego lo enseña nadie sabe lo que es qué drama quién tiene un bebé o el pie muy pequeño huele pues yo digo que esto o lo que esto lo ha calzado uno de vosotros ay 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 me meo pues a mí me como qué pasa pues todos habéis tenido este pie en algún momento no es tan raro es que uno lo hubiera llevado en su vida mira a ver espérate a ver voy a dar una pista a ver si esto también ayuda es que esto es una bajona nunca sabéis nada esta moneda es dificilísimo este juego es dificilísimo yo me frustro pero la cosa que tenéis una memoria de una moneda dentro de un zapato pequeño que era vuestro vamos a mirar de qué país es la moneda mira por el banco central de la república dominicana yo he ido a la república dominicana todo ha sido república dominicana vamos a ver un vídeo a ver si es de lo de quienes porque esto es larguísimo a ver de quiénes puede ser esto para los dos en un primer momento te dije que ese diciembre de 2017 iba a traer algo bueno desde que te pusieron la pegatina supe que te iba a dar suerte este número y ahora el objeto que encontrarás te va a dar suerte estoy súper orgullosa de ti sé cómo tú eres confía en ti te estimo muchísimo y con ello queríamos que tomes conciencia de los grandes pasos que han dado para llegar hasta aquí te queremos decir que vamos a estar ahí cada paso que ves y bueno que te queremos muchísimo que lo estás haciendo genial y nada que te echamos muchísimo de menos pero tarda todo lo que puedas es que me da como mucha penita quienes eran la primera era era estar mi novia y la segunda es para mí mi hermana la quiero montar bueno a ver vamos a reponernos voy a sacar otro mensaje vale a mí es que me duele en el alma porque entre que no sabéis lo que hay de quién es nada lo ponéis así voy vale que sepáis que hemos recuperado esta caja fuerte una casa la casi la damos por muerta se cayó se rompió la llave dentro tenemos una maría maría me mira como diciendo esto no va conmigo en el más allá esto que es una canica de quién puede ser una canica mía no canica señoras y señores para que queréis ver de cerca me encantaría que fuera tuya a ver por favor puede ser no la lentilla mía no tú has jugado con canicas no he jugado a mi hermano ¿tú no? wow tute yo tampoco tute matute no sé cómo se llamaban a ver cógela si no me lo pongo como pulsera vale una bola de que esta sea ¿tú le has dado alguna vez a alguien una canica? no 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 luego luego ahora ¿sí? ¿a quién le di yo una canada? hay un vídeo hay un vídeo ¿a quién le di yo una canica? hola ¿qué tal? hola a todos y bueno en especial a Noemi porque este vídeo es para ti que bueno es que no sé si te acuerdas que en el chat de la gala final me diste una canica y me dijiste que que esa canica simbolizaba un poco todos los buenos recuerdos que yo tuviese o un momento positivo así que hoy yo te devuelvo esa canica para que tú también tengas la tuya y bueno es que también vengo para para agradecerte porque porque yo todo o sea la mayoría de buenos recuerdos que tengo dentro de la academia son en gran parte y bueno yo y todos y yo creo que todos los concursantes en gran parte son gracias a ti porque es verdad que nos has apoyado muchísimo y ayudado un montón y esto os lo juro que no lo digo porque vaya a salir en televisión española y para que lo vaya a ver mucha gente o sea yo te lo digo a ti Noemi porque también te lo diría en privado o sea que de verdad que muchísimas gracias por todo porque te lo digo sinceramente porque es verdad que es que nos has apoyado muchísimo y nos has querido un montón y de verdad o sea es sincero todo esto así que gracias madre mía me siento una youtuber y que más así también vengo a recordar bueno a recordarte o bueno a decir sin más el momento como que más cariño le tengo yo que que viví contigo que fue cuando bueno yo estaba llorando como en un box porque creo que estaba ensayando la canción de Alcantar y estaba agobiada porque bueno estaba afónica y bueno yo siempre me ponía afónica y entonces estaba como medio llorando y de repente entraste tú y es que no dijiste nada o sea simplemente me abrazaste y fue ella como bueno ya estoy bien o sea ya es como pues mira mira que bien ya estoy ya se me ha pasado así que es como que tienes esa habilidad de joe pues pues eso de que si con un simple abrazo ya que que ñoño todo pero es que de verdad que os lo juro que es así así que bueno eso que te quiero dar las gracias por todo y por ser así y por ser por tener un amor tan sincero con nosotros que nosotros contigo obviamente también así que bueno un beso enorme y a todos también muchísimas gracias muy bonita una cosa tenéis realmente mucha suerte de tener a esta señorita con vosotros aquí cada día y cuando salgáis y vayáis saliendo de verdad os lo digo que la tendréis ahí para lo que necesitéis porque nosotros la tenemos y eso es muy guay porque te vas de aquí y no desconectas nunca de la familia que es este programa y ya está por todos me acuerdo en los porque yo aquí contando batallitas mientras tú te recuperas en los porque íbamos a actuar con camino la primera vez en televisión y había gente dentro y estábamos como súper nerviosos y no nos hizo una videollamada todos para desearnos suerte y fue muy guay yo quiero darle las gracias a Maya quiero decir algo a Maya no es bueno que la quiero mucho bueno y que hoy me ha venido muy bien este mensaje porque a veces bueno pues no estás segura de lo que de si lo estás haciendo bien y cuando pues bueno recibes mensajes como este pues piensas bueno tampoco está tan mal y hoy ha sido un día complicado y estoy muy contenta gracias Ángel pues a ver hay que pensar que a Maya ha dicho que los recuerdos o sea que las técnicas simbolizan los recuerdos y lo que ocurre es que dentro de este vasito que tengo aquí había más canicas había dos canicas más para mí también no para ti también ve quién ha recibido una canica tú hay dos canicas más ella está loca ahora mismo ¿quieres usar una ahora? ¿tú usas las canicas? sí ¿quieres usar una ahora? sí quiere usar una ahora pues venga vamos a ver qué es esto hola a todos bueno yo lo que voy al grano que si no luego me enrollo lo que me han hecho de menos de Noemi es bueno básicamente verle todos los días y cuando de repente entraba y echaba alguna bronca o nos daba alguna lección pero que luego te servían muchísimo y... no sé muchas veces cuando nos encontrábamos mal venía a vernos a la habitación ehhh no sé cuando venía a Noemi siempre era porque o algo pasaba o porque alguien nos quería explicar o porque nos quería decir que estábamos bien o como estábamos siempre me acordaré del día que que Roy estaba un poco estresado porque... pues porque estaba nervioso por la gala y Noemi vino y estuvimos todos hablando en la terraza esos son momentos que se te quedan y... echo de menos pues... pues todo yo me voy hablando contigo Noe lo sabes y te quiero mucho y tengo muchas ganas de volver a verte y realmente eres nuestra mami dos o sea que cuidadla mucho y espera que me pongo bien el piercing que me lo estoy viendo y eso que nada que... que Noe que te queremos un montón no sé si se podría hacer un copia al otro vídeo pero por favor añadid también que... que echo mucho de menos los abrazos de Noe pero que... porque se ha convertido el chat en... me voy a morir o algo porque hemos dicho los chicos están muy bien vamos a putear a alguien bueno bien ¿no? bueno es que son mis niñas que guapa ¿no? ¿Quieres decir algo a Aitana? ¿Eh? ¿Quieres decir algo a Aitana? sí que la quiero mucho que es excepcional y que tiene una cosa que es mágica que es... las dos las dos que son ellas mismas y... es verdad les da igual todo y eso... bueno es... es su encanto y son súper talentosas y son mis hijas tengo una de hijos una cosa bueno chicos hostia lo siento de verdad se estoy quitando protagonismo y no me gusta nada no ¿Queréis protagonismo? ¿Queréis protagonismo? Ponerse los tacones que ha llegado el momento RuPaul ¡Vámonos! bueno a ver espérate porque antes me faltaban unos tacones ¿no? los de Alba faltan los tacones de Alba pues... a ver... faltan unos tacones para Alba ¿como? pero a ti te habían puesto tacones son iguales que estos pues esa es la cosa pues póntelos puedo cambiar yo que sé hemos dado vueltas eso producción porque abajo hay un equipo de producción que le llamamos producción de milagros porque encontraron una talla... chicos... ha llegado el momento os voy diciendo de que RuPaul... a ver ¿cuántos de aquí conocíais a RuPaul? yo... por favor... ¿y el resto que os pasa? que no sabéis quién es RuPaul que ha ganado dos semis venga esos zapatos... RuPaul en Estados Unidos busca siempre a la drag queen estrella del país ¿no? y entonces aquí queremos buscar a la segunda chat queen de OT chat queen segunda porque la primera soy yo ¿no? entonces... oye ten cuidado que luego no nos vayamos la chat queen y yo las dos a RuPaul a audicionar ¿no? a ver Miki que te vea ¿bien? vale... va a funcionar así vamos a hacer tres grupos vamos a hacer tres grupos Noe... ¿qué? ayúdame a hacer tres grupos voy... 5, 5 y 4 5, 5 y 4 pero pon chicos en cada grupo que son los que da... aquí hay 5 ya esto es un grupo vale 5 aquí... otros 5 con... con famous y aquí otros 4 Natalia ¿vale? ¿María? ¡María! mira, mira, mira para acá ¿están grandes? lo que tenéis que hacer ¿vale? dependiendo del zapato ¿veis bien? a ver... atención hola... aquí una mamarracha ¿vale? os cuento lo que tenéis que hacer desde las escaleras nos vamos a poner una música y tendréis que ir andando hasta el despacho de Noe pero con muchísima gracia no... no vale no vale ir normalito hay que darle como alegría a esto porque RuPaul lo hacen así y tienes que hacer la pasada a tope hay que ir y volver ¿podrías darnos un ejemplo? ¿quieres un ejemplo? sí venga Ricky música voy música para Ricky te va a hacer daño me tienes que durar algo así sencillo ¿vale? Damion tú querías ganar ¿no? voy a saber lo que tienes que hacer pólvete muy loco a ver primer grupo espera espera que me chico y que te lo saco pero tú eres segundo grupo tranquilo hay Damion hay Damion oye una cosa importante a la gente desde casa vamos a hacer esta encuesta lo más legal posible que es que van a desfilar los tres grupos y al final del último grupo tenéis que votar en RTVs ¿vale? al mejor al mejor que haya desfilado yo no cuento que sé que me estáis votando en masa yo no uno de ellos ¿vale? pero al acabar lo abriremos avisaremos ¿empiezan ellos? a ver primer grupo primer grupo que sois vosotros ¿preparados? primer grupo a ver el primer grupo son Carlos, Julia, Marta, Joan y Dave Madre mía que hace estético mira preparados vale tenéis que andar hacia el espejo ¿vale? o sea el eje sería este o sea tenéis que andar hacia el espejo llegáis y volvéis o sea es andar hacia el espejo y volver no es muy difícil venga venga vale me golpea la señal ¿preparados? ¿preparados chicos? primer grupo a ver el primer grupo ¿quiénes sois? Carlos, Marta me encanta porque Dave ya está metido en papel esto es maravilloso primer grupo Carlos, Marta, Joan, Julia y Dave ¿preparados? los otros nos sentamos por favor vamos a observarlo y así los veremos hay que darlo todo venga vamos vamos música maestro y adelante now sit in the walk mira Carlos mira Carlos que se va a fuerte subir Carlos que se mata imana hay que llegar al espejo hay que llegar hay que llegar hay que llegar vamos, vamos, vamos Carlos, me sorprendes bastante, yo me esperaba algo peor, muy bien, es que parece que lo haya hecho todavía, hay algo que nos quieras contar Carlos, mira, mira el otro, mira el otro, mira el otro, oye te estiliza mucho eh, te estiliza, oye por favor, un aplauso muy fuerte para el primer grupo, segundo grupo, han puesto el listón, mira esto quiero repetir, han puesto el listón muy alto, oh girl, oh famous, han puesto el listón muy alto, estamos listos Miki, dale famous, que estás listo, ay famous como te queda el tacón, es que y te cabe eh, que número es, tú que número usas, 45, 45 y eso quien lo lleva, Bigfoot, bueno preparados, preparados, listos música maestro, and now Sissy the Walk, ay que me caigo, ay que vuelve, ay que vuelve, ay que vuelve, oh famous que Hugo, oh oh yo 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 yo, vaya, vamo'n, vamo'n vamo', miki, vamo'n vamo', vamo'n. Un aplauso y tercer grupo. Te quiero con tacones todos los días. Mañana repaso de gala, te quiero con tacones. Esto va a más famous algo que con tu cara. ¿Pero qué es esto? Tú eres una drag queen y yo no lo has dicho. Tú lleva ventaja. Tú dale alegría. Tú adelante, ¿vale? ¿Preparados? Sí. Música. Lo primero, cariño. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Hola, Daniel! Le ha dado una hoja con la mano. ¡Oh! ¡Dale, Luis! ¡Oh! ¡Oh, yeah! Me muero. ¡Oh, my God! Esto no domina, esto no domina. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No, 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 no. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! María dice, ya. María dice, ¿dónde está la cerveza? ¡Vamos! ¡Un aplauso para todo el mundo! ¡Buenos! Ahora sí que sí se abren las votaciones para el mejor despilador caminante, lo que sea, de tacones. ¿Vale? Sé que todo el mundo a votar porque hay poquito tiempo. Vamos a comentar esto. Esto es muy fuerte. Vamos a sentarnos allí porque seguramente Carolina tendrá algo que decir. Podéis ir descalzos. Yo decía que Feimus no me los quitaba, cariño. Hay algunos que deberían ir con tacones todo el rato. Pero escúchame, podéis hacer una pareja vosotros. ¿Verdad? Feimus, cuando acabe usted, llámame. Muy fuerte. ¿Qué tengo idea? Estoy impactadísima. Súper impactada. Mira, conectamos con Carolina. Vamos a la caja fuerte, que había un montón de cosas. O sea, había un montón. Uy, qué bajón ahora esto, para que no lo adivináis. Venga, vamos con otra cosita nueva de aquí de la caja fuerte. A ver. He flipado mucho con vosotros dos, ¿eh? Qué arte. Vale. Tengo dos cositas. Claro, que aquí yo estoy con el espejo. Mira, Marilia, cómo mira. O sea, me flipa a mí ella disimulada, ¿no? Vale. Tenemos una taza. Ay, Alba. ¡Así me gusta! Alguien que dice, esto es mío. Esto es tuyo, ¿no? Sí. 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 Vemos el vídeo. Ya te imaginas que no es para ti y es para Marilia. Vamos a ver el vídeo. Bueno, Alba, queríamos enviarte estos detalles para cuando te acuerdes de nosotros allí en la academia. Y queríamos que tuvieras un trocito de casa allí con el oso que nos regalaron de pequeñas. Y la taza que te dio Chloe antes de irte, que ya sabes la ilusión que le hace a ella y a toda la familia. Y bueno, que sabes que te vamos a estar apoyando hasta el final, que te queremos un montón y muchos besos. ¡Hala! ¡Guau! ¡Qué hermana! ¡Qué hermana! ¡Qué hermana! Te presento al casting también. ¿Ah, sí? Ella hizo el casting antes que Alba. Ella no pasó y Alba sí. Bueno, a ver, vamos. Señores y señores, se acabó la encuesta. Cerramos la encuesta del mejor tagonazo. Y Carolina, a ver qué, qué. ¿Qué, Caroline? Cuéntame. Pues mira, os cuento primero que la gente, pues eso, está bastante sorprendida con Carlos. Carlos, eso sí, los calcetines, según qué cosas, cortamos, ¿no? Bien. Pero bueno, y famous también, fantasía. Se valora el single ladies que ha valado Miki. Y oye, os admiro a todos muchísimo porque yo, vamos, es que los tacones esos no me podría subir ni de coña. O sea, que fan de vosotros. Y os digo el ganador. Sí. Venga, pero dale como emoción, a ver. Hombre, claro. A ver, espérate. No lo voy a decir así, el ganador es no sé quién. No, pero antes vamos a recordar que el ganador, el ganador va a sufrir una transformación. Mamarracha, Tony. Pero sea maravillosa. Ahora lo otro, ay, que me arrepiento de haber hecho tacón. Una transformación maravillosa que luego nos vamos juntos a LA y a RuPaul, ¿vale? Bueno, madre mía. A ver. Una fantasía. A ver, dale tensión, dámelo, a ver, venga. Juégamelo. La persona. Así. Ganadora. Sí. ¿Cómo te gusta? Es que mira qué le gusta en la intriga. Venga. De la encuesta, de la persona que lleva. Bueno, igual puedo ir tirando ya, ¿no? Mejor tacones es... Es... Famous. ¡Ahhh! ¡Qué enhorabuena! También se valora el esfuerzo que conste. Susana, primera vez tacón, ¿eh? Tu primera vez tacón, no te lo crees ni tú. La primera vez. Que sí, eso es un don natural. La otra. ¿Es la primera vez que te pones tacones? No, no, espérate. Ya ves que es un tapón. Momento, que esto es como los Oscars. Que no, que no ha sido Famous. ¿Cómo no? Carolina. Esto es como cuando quien gana uno y luego es el otro. ¿Pone Damio? Esto es como La La Land. ¿Vosotros sabéis lo de La La Land cuando lo es sobre? Yo tengo otra cuesta, entonces. Pero qué manipulación. Esto es historia de televisión. Vale, vale. Carolina quería que ganara Famous. Ahora ponemos la tensión otra vez. Te lo juro. A ver si nos aclaramos. Vamos a ver si nos ha ocurrido. ¿Puedes decirlo bien ahora? ¿Puedes decirlo bien ahora? Sí. Bueno, yo tengo, no sé. Mira, no entiendo nada. A ver, pon la encuesta. Aquí hay pucherazo. Aquí hay pucherazo. A ver, el notario, ¿dónde está? ¿Qué ha pasado? Dame, oye. ¿Qué imposible? ¿Cómo puede ser Famous un 0%? ¿Estamos locos o qué? ¿Me ha quedado los dos? ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, ¿qué nos sabemos contar? Mira, hacemos como en chicas malas y partimos el premio. Los dos. Los dos. Venga, mal, los dos. Damion, Damion, la ciudad de Damion. La encuesta a la que habla es Damion. Damion. Damion, para allá. La igual, pero mío. Pero, ok. Damion. ¿Qué hago? ¿Maquillo a los dos? No, Damion. Damion, Damion. Bueno, Damion. ¿Sabes lo que pasa? Damion es más clarito y me pega más el maquillaje que al otro que no se me ve. Vámonos, Damion. Besas y luego te achucho. Oye, Damion ha ganado. Un aplauso para Damion. Y para Carolina. Bueno, para mí menos. Ah, que está ahí. ¡Carol, guapa! Vale, vamos a seguir con mensajes, ¿vale? Y en cualquier caso, ya veremos qué... Bueno, vamos así. A ver, hay un vídeo. Hola, Julio. Bueno, mando este vídeo para decirte que nos estamos riendo un montón contigo y que nos lo estamos pasando fenomenal. Y que tengo que darle las gracias al programa por ponerte en nuestras vidas y que así te hayamos podido conocer. Que estoy segurísima de que vas a llegar muy, muy lejos y tienes que saber que vamos a estar ahí contigo apoyándote y viéndote triunfar por todos los sitios a los que vayas. Que eres la mejor y que te queremos un montón. ¡Hola! Muchas gracias. Qué bonito, ¿no? Muchas gracias. No sé por qué se ríe conmigo, pero... ¿Vamos con otro? Paula, para María. Aparte de las elecciones, ¿puedes contar alguna anécdota más de cuando estuviste en Nueva York? Gracias. ¿En plan en mi vida o ahora? Que la cuente ahora, ¿no? Ahora sí. Joder, pues es que no lo sé. Es que soy malísima para recordarme de cosas. Que fui al concierto de Rihanna. ¡Hala! Nada. Que me pasaron muchas cosas trágicas. ¿Qué qué? Perdón. Muchas cosas trágicas, sentimentales. Es que no las voy a contar ahora porque no es el momento ni el lugar. Y es que creo que no me pasará algo nada gracioso, pero lo pensaré y si se me ocurre lo contaré. Lo cuentas. Vale. Algo de cinco años. ¿Qué pasa? Natalia, eres luz, una mezcla perfecta entre ternura y puro fuego. Menudo temazo. ¿Con qué compañero, compañera, te gustaría cantar en la siguiente gala? Hace falta Coraje. Hace falta Coraje. Coraje. Qué guay. Muchas gracias. Y me encantaría cantar con Alba Reche. Por favor. Me encantaría cantar con Alba, tío. De verdad. Pues eso. Le encantaría cantar con Alba. Cariño. Rocío. O Roxío de Madrid. Muchas gracias, Rocío. O Roxío. ¿O Roxío? Como se pronuncia. Hello. Hello. María José de Sevilla. Marta, hemos visto que Miriam era una de tus favoritas en OT 2017. ¿Nos cantas un trocito de Al hay algo en mí? Te queremos. La cara. ¿De verdad? O sea, yo creo que no he dicho eso. O sea, me gusta mucho Miriam. No sé. Mi favorito era Gonei. Pero vaya que a mí Miriam me encanta. Bueno, no te interesa. Soy mujer. Vale, ya estoy preparada. Pues que no vea qué compromiso, ¿no? Nada. ¿Lo cantas sobre la canción? Sí. Por ejemplo. Me no tengo cielo al que mirar. No encuentro calma en mi ansiedad. No me ha fallado. No me ha fallado. No me ha fallado. Sí. Lo he dicho mal, lo siento. No pasa nada. Pero a ti te gustaba un huevo, ¿eh? También. ¿Qué más tenemos, querido Ángel? Esther de Mallorca. Hola, soy Esther y mi pregunta va para Miki, favorito desde los castings. La pregunta es, si tienes que hacer un single con alguno de tus compañeros, ¿con quién sería? Un beso desde Mallorca y un besazo para todos. Un beso grande a Mallorca. Si tienes que hacer un single con alguno de mis compañeros. Imagínate que sales y te dicen, tienes que hacer un single. ¿A quién es con alguien de OT 2018? Yo creo que lo haría con Natalia. ¿Con Natalia? Sí. Pues eso, con Natalia. Esther de Mallorca, con Natalia. No sabemos qué estilo. Creo que, bueno, creo que sé quién es. Bueno, quizá no, ¿eh? Pero hubo una vez una Esther en Mallorca. No, no. Una vez una Esther. Es que cuando hice el primer casting, una chica me abrió por Instagram y me dijo que iba a hacer un club de fans de Mallorca, que no sé qué, que le encantaban. Quizá no sé, la estoy cagando. Pero bueno, da igual. Gracias, Esther. Muchas gracias. Ricky. A ver, uy, Ricky. Mira, Ricky. Vamos a buscar a... Ay, por Dios. Espera, espera. Belén de Málaga. Carlos, estamos todas y todos locos por saber qué pone en el tatuaje de tu brazo. ¿Qué pone? El chino. Besitos desde Málaga. ¿Pero en cuál de los dos? Pues, supongo que se referirá a este porque es el que he estado cogiendo del micro. Y pone El secreto, que es un libro de Ronda Byron que me llegó... El secreto ibérico. Sí, exacto. Yo no puedo comer salchichón, no puedo comer... No. El secreto es un libro que me ha inspirado y gracias a él estoy aquí y... Bueno, pues me marco y por eso me lo tatué. Pero vamos, que por el micro no es, es porque está torde ahí. Estoy poniendo como una puerta, ¿eh? Rápido pone el chino. Saco a Ricky. Me están ordenando que saque a Ricky. A Damian lo saco también o lo que queda de Damian. Hombre, estar, estar no está, Ángel. Ponte la peluca porque ya me dicen que ya... Oye, o sea... Vamos que no tenemos mucho tiempo. Vale, vale. Vale, ya está. Ya vamos. Y dice, venga, dale, dámelo y así, venga. A ver, la perruca. Vale. ¡Hoy! Por favor. Con los juegos que le gustan los maquillen al poble. Con todos ustedes. ¿Cómo lo hago? A ver, mírame. Directamente. ¿De dónde vienes? Mi cabeza muy grande. ¿Pero cuánto le cojo en tu cabeza? Hola, vámonos, así mismo. Igual. Parezco mi madre borracha. El artista antes conocido como Damian es Damian Arrivina. ¿Qué tal? Vámonos, pasa, pasa, es tu momento. Es tu momento. Sí, por allá, por allá, por allá. El espejo, el espejo. ¡Ah, sí! Mi obra maestra. Espérate. A ver, chicos, no nos va a dar tiempo de hacer el juego del culo. Lo dejaremos, lo reservamos para otra ocasión. ¿De acuerdo? y ahora lo que nos toca es Virgen de Sol. Parezco mi madre. Antes de despedir a África, vamos a sacar dos mensajes más de la caja fuerte. Venga, vámonos. A ver, yo puedo decir que yo sin presión, yo maquillo mejor. ¿Vale? ¿No me has hecho genial? Bueno, la peluca también podíamos confiar. Vale, vámonos. A ver, Ricky, los labios por aquí. Los labios que quieres, se los tengo con el dedo, es que tampoco milagro a Lourdes. Álbum de fotos. Es mío, es mío, es mío. Ahora sí, ¿no? No, no sé. ¿Seguro? Ábrelo. ¿Vemos el vídeo? O sea, tengo uno igual en mi casa. Vamos a poner el vídeo, vemos el vídeo. Por favor, que sea mío. Ay, por Dios. Para María. Es un audio, es un audio. Hola, María. Bueno, te mando muchísima energía y toda la fuerza de parte de todas que te queremos muchísimo y estamos orgullosísimas de todo lo que estás haciendo y nada, te mandamos un pequeño regalo de parte de todas para que te acuerdes de nosotras en estos días y en esta experiencia increíble y que disfrutes mucho, que aprendas y que nos vemos en nada y que te quiero muchísimo y que eres magia estas y todo. ¿Qué tal, María? ¿Quién es? Mi mejor amiga. ¿Te gusta ya un poquito más este juego? Sí. Así es. Un beso. Es que siempre ella me dio a Ote 2017 y de repente nos empezaba a mandar como vídeos selfies en plan cenando y le decíamos, Marta, pero ¿qué pasa? que para estar mandando este vídeo a Ote? O sea, todo lo narraba como si fuera para Ote y ahora al final es un vídeo para Ote. Tú ves la vida. ¿Cómo es? Pues venga. ¿Hay otro? Vamos con otro más. Vale. Es fuster, ¿no? ¿Lo vemos? Sí. Así con esta música también queda muy bonito esto. Vale. ¿De quién puede ser esto? ¿O para quién puede ser? ¡Qué bonito! ¿A poco es lo bonito que es? Son dos dibujos. Son dos dibujos. ¿Parecen de niña? Tiene gente pequeña, como gente pequeñita. ¿Quién tiene pequeñicos en casa? Son como nomos. Hermanos pequeños, sobrinos. Están como dudosos. Dave, Carlos, ¿Quién más puede tener? A ver, vamos a poner el vídeo y lo sabemos. Hola, cariño. Mira, dentro de la caja hay una cosa de las personas que más queremos todos. Ellos se han expresado como han podido. Y yo ya no sé cómo decirte que te adoramos, que te queremos, que eres un artista excelente y sobre todo y sobre todo una excelente persona. Ricky, hermano, muchos saludos desde Birmania. Me alegro muchísimo que estés de nuevo en OT, tu casa. Y te saluda aquí tu sogro, Sam. También Sam te reconoce aunque lleves las perucas. Te sigues un montón y Sam también te apoya. Un beso muy fuerte. Un besito. Te queremos. Hola, Vicky. Te mandamos un beso, mi grande. Mira, Luis es del Mallorca y tiene mi número 7. Manten un besito a Vicky. Ay, qué guapo. Te quiero. Te quiero yo. Adiós, Vicky. Adiós, Vicky. Si el Corrijón estuviera entre nosotros estaría súper, súper feliz. No hace falta que te repita que te adoramos, que te queremos y queremos lo mejor para ti. Sigue así, artista. Un besito. Qué monato, mami. El tema es que cuando el año pasado... Son de tus sobrinos los dibujos. Claro, esto es de Luis y esto intuyo que es de Paula porque Samitos son Birmania. Hoy tuve una hermana que viaja por el mundo y ella no para quieta. Y digo que el año pasado cuando también me mandaron un mensaje, qué guay, me pillaron tras vestido. Siempre te pillan igual. Sí, entonces mis amigos dicen que les flipaba verme llorando así y yo con la peluca y todo. Pues estaba igual. Ojo, qué guay. Intimamente a mi hermana le he dicho mándame audios de Luisito. Oye, Riqui, tu madre tiene una voz preciosa. Mi madre tiene una voz que yo le digo cuando hablas y te pones... No, de línea erótica. Bueno, ahora llega el momento de ponernos serios y vamos a ir a despedir a África. Yo voy a ir así. Ay, qué guay. Podemos dejar esto aquí para... Tiene voz de radio. Chato, la... Estáis en vuestra casa. No, está aquí. Está en el sofá. Tiene voz de radio. Te estabas durmiendo. Podemos ir para... Vamos a la sala de chat, vamos. Vamos allí esta vez. Vamos, María. Hola, Mari. Venga. Venga, dale un aplauso o algo. Eso merece. Mi amor. Ahí está. Gracias. Sentado, sentado. Pero pasada, claro. Vaya puto cuadro de Amión, sinceramente. Es el momento de que te despidas de tus compañeras. A ver, es tu momento ahora. Una cosa que hago contigo. No, tú tranquila. Ya te explicaré después. Mira a Damio. Mejor. Este es un momento... Damio no es un cuadro, sí. Este momento es... Es jodidillo. Yo lo sé. Vais a estar todos... Bueno, todos no, pero casi todos menos cinco ahí. Y es el momento que te despidas de ellos. Que no es una despedida para siempre, María. Ya, ya. Si a mí luego me da igual, a mí me importa aquí. Pero igual, igual tampoco. No, porque luego la voy a ver cuando me dé la banda, pero... Ay... Es tu momento. Pues no sé. Ya que me voy yo, ¿vale? Que me muero de pena. Solamente os pido que por favor aprovechéis esto muchísimo. Por lo que yo no voy a poder. ¿Vale? Que vayáis a todas las clases con muchísimas ganas. Porque yo, por lo único, me muero de pena. Es por no poder aprovechar esto que vosotros vais a tener. Porque... Porque sé que a todos os voy a ver cuando salgáis. ¿Vale? Y ya está. Que no lloréis. Que tiréis para adelante. Que no pase nada. Y que todos sois maravillosos. Y que cantáis de puta madre. Y que os quiero mucho. ¿Vale? ¿Os acompañáis hasta la puerta? ¿Os despedís de ella, por favor? Permite mi mensaje, por favor. ¿Es que me has dicho seguro? Seguro. ¿Vale? Está lleno, malo. Qué pergante. Bueno, es bien. Bien, 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 bien. Mi amor. Te va a ir, te va a ir. Te va a ir. Uuuh. Te va a ir. No, no. Te quiero. No, no. ¡Gracias! 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 Pues nada, vosotros... Yo tengo que decir que a mí me ha costado un poco. Tenía un poco la atención puesta en Damion todo el rato. Me había como un poco de... ¡Dios! El momento muy tenso y tú así... Un poco de esto. Oye... ¿Qué? ¿Qué? Ah, estoy diciendo algo. Manuís dijo que no le gustaba nada, así que no va a haber grupal de algo. Este no es un chat de quitarse la peluca. Ay, perdón. ¿Me van a poder quitar? Sí, pues igual. ¿Por quién hablas? ¿Verdad que yo soy guapa? Es que no... O sea, me están hablando por aquí y yo no estoy entendiendo nada. Y entonces yo reproduzco y no entendemos nada. La cuestión... ¿Qué? Que venimos la semana que viene otra vez, otro chat, ¿no? ¿Y aparezco a tu lado? ¿Por qué? Porque se me está contando a Damion y a mí me está diciendo por qué. ¿Por qué? Yo te lo cuento a ti porque es que no puedo quitar mis ojos de ti. ¿Me entiendes? O sea... Lo tuyo... Lo tuyo esta noche es de traca. De traca. Y pues sobre todo te miro a ti porque la cámara está ahí. Oye, Noe, te debo una canica, ¿eh? ¿Eh? Te debo una canica. Una canica. Una canica. Tres canicas. Ah, me haces una. Te debo una canica todavía. Te escucha. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La canica. Un autógrafo que lo tengo aquí. Yo tengo un autógrafo de Lina Morgan aquí para David con cariño. Hoy te despedimos. Oye, Rini, que nos enviéis los vídeos, los mensajes, las preguntas rápidas, lo que queráis. Todo. En la semana que viene haremos lo del culo. El 24 horas. A verlo todo el rato. Y haremos un chat de Harry Potter. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!